amigos y amigas muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a tribuna peruana el día de hoy les traemos un vídeo sobre la constitución peruana de 1867 después del combate del 2 de mayo mariano ignacio prado en su afán de mantenerse en el poder convocó a elecciones generales para elegir a un nuevo presidente y a un nuevo congreso constituyente el 28 de julio de 1867 ante esto surgieron muchas candidaturas y aunque prado se afirmaba como favorito la candidatura de josé balta aumentaba conllevando a una dura batalla electoral entre el oficialismo y la oposición el proceso electoral concluye en diciembre de 1866 siendo elegido presidente mariano ignacio prado asimismo fueron elegidos los representantes del nuevo congreso constituyente compuesto por 94 diputados propietarios y 39 suplentes se modificaron ciertas normas electorales por ejemplo para votar se debía presentar un documento de haber pagado la contribución personal que era el único requisito además podían ser elegidos los ciudadanos extranjeros pero no los religiosos ni los vocales jueces y prefectos destaca de esta carta una vocación moralista pues entre las causas de suspensión de la ciudadanía incluía la de notoriamente vago jugador ebrio o estar divorciado por culpa suya además de algunas situaciones como la quiebra fraudulenta y el tráfico de esclavos sea en cualquier lugar antes de continuar quiero mencionarles que este vídeo llega gracias al apoyo académico del centro de estudios interdisciplinarios y de participación ciudadana sapiencia organización juvenil sin fines de lucro que orienta sus objetivos a la promoción y defensa del conocimiento la cultura y la participación ciudadana así como la mejora de la formación académica en todos los ámbitos cuentan con estudiantes selectos de todas las carreras profesionales y técnicas de todo el perú para mayor información visítalos en su página oficial de facebook ceipc sapiencia y dale like además suscríbete a su canal de youtube ambos enlaces los estaré dejando en la caja de la descripción ahora sí continuemos se instala el congreso constituyente el 15 de febrero de 1867 y reunidos en una sesión plena proclaman a mariano ignacio prado como presidente provisional de la república desde ese momento se producen roces entre el congreso y el ejecutivo pues el primero no quería renunciar a su función fiscalizadora a pesar de su condición de extraordinario este congreso constituyente en su mayoría fue integrado por liberales da la constitución de 1867 similar a la constitución de 1856 y que genera malestar en la población católica levantándose arequipa en defensa de la tradición y fe religiosa como ya lo había hecho antes fue una constitución efímera al igual que el gobierno de mariano ignacio prado pues comenzó el 29 de agosto de 1867 y culmina el 6 de enero de 1868 quedaba claro que esa constitución era incompatible con la sociedad de la época y el estado de las ideas se legislan diversos temas como la creación de un sistema parlamentario bicameral a partir de la constitución de 1856 además de la creación del cargo de fiscal general administrativo en reemplazo del fiscal de la nación el nombramiento de los fiscales supremos por parte del congreso además de la prohibición del destierro salvo por una sentencia judicial lo primero no se logró pues esta constitución reconoce un sistema unicameral del parlamento que fue una de sus notas distintivas a diferencia de la constitución de 1860 que suprime las juntas departamentales esta constitución las restablece en la capital de cada departamento para ser diputado no se especificó edad mínima sino simplemente la calidad de ciudadano esta constitución también regula la estabilidad de la burocracia estatal al estipular que se necesitaba un juicio para remover a los empleados judiciales o de hacienda insiste en la abolición total de la pena de muerte sumándose hasta ese momento sólo dos constituciones abolicionistas de la pena capital la de 1856 y la de 1860 además de esto parece recorrer por ella un sentimiento humanitario al prohibir toda severidad innecesaria en la custodia de los presos se implanta la libertad de enseñanza en todos los niveles además se fijan muy complicados mecanismos de reforma constitucional como por ejemplo que el proyecto de reforma constitucional se apruebe en tres legislaturas distintas previa discusión en cada una de ellas en el tema religioso no fue una constitución atea y proclamaba el secularismo es más en su artículo 3 disponía que la nación profesa la religión católica apostólica romana el estado la protege y no permite el ejercicio público de otra alguna con esto no quedaría claro qué fue lo que provocó el alzamiento en arequipa lo que motivó finalmente la derogatoria de esta constitución este último artículo se impuso por poquísimos votos 43 votos contra 40 además como es de verse del artículo 49 una abierta hostilidad hacia el clero desde el momento en que se rechaza la elección como representantes al poder legislativo de arzobispos obispos eclesiásticos que desempeñan cura de almas gobernadores eclesiásticos vicarios capitulares provisores y demás miembros de los cabildos eclesiásticos josé maría kimper quien era el secretario de gobierno decretó que estaban prohibidos los toques de campana de las iglesias y el transporte de los sacramentos por lo que se generó gran molestia dentro de los sectores conservadores estos desde el congreso defendían bastante al clero y a la traición sin embargo tuvieron a los liberales como sus más acérrimos rivales la edad mínima para ser presidente de la república se fijó en 35 años la elección debía ser por voto directo de los ciudadanos y en su efecto por el congreso se suprimió el cargo de vicepresidente en caso de vacancia de la presidencia de la república debía asumir el presidente del consejo de ministros se estipulaba además que el poder ejecutivo quedaba excluido de toda intervención en los nombramientos de magistrados del poder judicial pues de ellos se encargaría el congreso los debates sobre esta constitución en el parlamento provocaron incidentes callejeros algunos diputados liberales sufrieron agresiones por parte de la población la muchedumbre pretendía ingresar al congreso producto de esta situación se realizó la interpelación del gabinete tiberiópolis conocido así por el título apostólico del obispo pedro josé tordoya primer ministro y encargado de la cartera de justicia instrucción y culto el parlamento pidió al ejecutivo una explicación de los hechos pero sólo recibió promesas el congreso realizó una votación de censura que obtuvo 38 votos a favor y 31 en contra siendo así que por primera vez un gabinete ministerial era derribado por el parlamento el gabinete tiberiópolis duró sólo un mes ante lo cual los ministros dimitieron pero el presidente prado se negó a aceptar sus renuncias entonces el congreso aprobó una ley que prohibía al presidente despachar con ministros censurados ley que fue elevada a la categoría de precepto en la nueva constitución en ese contexto destaca el periódico la campana un diario de corte satírico que era de oposición al gobierno de prado y en donde redactaba ricardo palma el 3 de junio de 1867 mariano ignacio prado anuncia la conformación de un nuevo gabinete presidido por pedro paz soldán y ureta ambos fueron objeto de burla de este periódico aunque en su defensa salió pedro paz soldán y unánue hijo del premier a través de las páginas de el comercio el gobierno de prado y la nueva constitución eran motivo de discusión diaria en gran sector de la población a ello se le sumaba las serias denuncias contra el sistema consignatario a raíz de la denuncia hecha un año antes por guillermo bogardus en donde se demostraba que las consignaciones representaban grandes pérdidas para el estado peruano y también el famoso y discutido en préstito de 1865 con la compañía inglesa thompson bonnard los conservadores descontentos y todos los autores de la revolución de 1865 que habían sido postergados por prado aprovecharon la coyuntura e instigaron una revolución alzando como bandera la constitución de 1860 el primero en asumir el liderazgo revolucionario fue el gran mariscal ramón castilla quien ya anciano se alzó con sus partidarios en la provincia de tarapacá pero falleció en pleno desierto cerca de tibiliche el 30 de mayo de 1867 dejando prendida la mecha revolucionaria la revolución estalló en arequipa donde la ciudadanía se negó a jurar a la constitución de 1867 que fue quemada en la plaza de armas el 11 de septiembre de 1867 como jefe de la revolución fue conocido el general pedro diez canseco a ser el segundo vicepresidente constitucional según las elecciones de 1862 las últimas que se consideraban legítimas simultáneamente se prendió otro foco revolucionario en el norte en chiclayo encabezado por el coronel josé balta prado intentó tomar arequipa pero después de dos intentos fallidos decidió volver a lima con su ejército maltrecho en chiclayo el pueblo también resistió el asedio de las fuerzas del gobierno prado renunció y asumió el poder el general pedro diez canseco quien puso nuevamente en vigencia a la constitución política de 1860 en enero de 1868 hasta que hemos llegado con el vídeo del día de hoy no olvides darle like a este vídeo suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique cuando subimos nuevos vídeos aprovecha y comparte este vídeo para que sea de utilidad también para todos tus amigos y y y y y